Clandestinos trafican, aduanas reportan excelentes se comportan en el maico, mágico, no se me ponga trágico, voy a partir la torta y para todos, cocina, gachi, el bruda, mimi, pochini, complement, como fue, sacando la casa, man Y la estación del barrio les dio por rapear, el ghetto, el escenario, improvisan sin parar Parlante, inalámbrico, liricista, sadicos, incesante hábitat, estilo más que clásico lo hacían por hobby Se metieron en la movie, se montaron en la nube y solita hasta que sube La forma en la que vive su cuerpo, escribirle vida porque describe lo que vive Se siente libre como bici indirigible, su voz cruzó el charco Aurora y mar sensible en Europa sin tropa, en la USA sin excusa, en España Hasta la colonia rusa como meros internacos, como así fueran pacos Envían rimas al acto a los traficantes capos Si no importan los moros, los gates, los sapos, seguimos dando lora a patos esos loros Canto este coro pa' que todo el mundo sepa que sale por los poros, rap de pura cepa Clandestinos, trafican, aduanas, reporta, excelentes se comportan en el maico Mágicos, no se me ponga trágico, voy a partir la torta y para todos Cocina, galli, el bruda, libi, pochini, complement, como fue, sacando la casta, man Como Spain, we come the wind, it's the real rapper Rika, 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 como un baloyeza, dando la paliza, respeto y prisa, acaricia la brisa No de bichota, sino de Luther King, escuchando chota, a flow de moda Si no importa de donde venga, todo resulta, desde aquí también se exporta Un chaval más de moda, pero no hace parte de mi loma, ni de mi lona, ni mucho menos de mi escuela No jodas, no más judas, marcho ahora, porque tu armas y desboronas solo quedan plumas Yeah, Nibi, el productor, Inédit amerito el acompañamiento a este nuevo progenitor Matamos el rancor, peace and love, la reencarnación está en la verdadera misión El nuevo territorio me tiene en sus misiones Experimento de la colonia, escuchamos subversiones Filosofía indígena de mi nación, confrontando la transformación Poshino, AKH, what made you know? Niveles sin fronteras, traspasamos barreras, desde Asturias también tiemblan las calderas Es la unión con flow homicida, Europa para América Latina Y de América Latina para Europa, nos llevamos la copa